Aquí aprendes porque aprendes, hoy toca un video de cálculo diferencial. Vamos a encontrar la derivada implícita de las siguientes expresiones. Tenemos x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Derivamos para el ejemplo número 1. Tú sabes que se deriva por separado. Debes de saber que la derivada de x cuadrada es 2x más la derivada de y cuadrada es 2y pero cuando derives a la incógnita y siempre le vas a agregar una m. La m significa la derivada o la pendiente en matemáticas. La derivada de 4 es 0 porque la derivada de una constante siempre nos da 0. Vas a despejar a la m. Te quedará 2ym es igual a 0 y este 2x está sumando, acá pasa, restando. Reducimos términos. 2ym es 0 menos 2x me da a menos 2x y siempre despejas a la m. La m es la derivada en cálculo. menos 2x y tú sabes que este 2y está multiplicando al otro lado pasa a dividir. Y aquí yo te recomiendo lo siguiente. La derivada se expresa como derivada de y entre derivada de x. Hay quienes ponen el incremento. Incremento de y entre incremento de x. Pero esto es lo mismo que la pendiente, la m. Por eso yo lo dejo con una letra muy pequeña. Simplificamos y tú sabes que este 2 se elimina con este 2. Por lo tanto, la pendiente o la derivada es menos x entre y. Pero si tu profe no usa la m, de seguro usa esta expresión. Quiere decir que dy sobre dx es a menos x sobre y. De hecho, es así como se usa, es lo más correcto. Resultado para el ejemplo número 1. Para el ejemplo número 2 tenemos esta función. 2xy es igual a 1. Aquí no está tan directamente la derivación. Tenemos un producto. Vas a usar esta fórmula. Cuando tengas un producto, la fórmula dice que u por v es a la variable u por la derivada de v más v por la derivada de u. Es lo que tenemos. Podemos decir que esta x es u y esta y es v. El 2 no afecta. Abres y bajas el 2. Abres un corchete. ¿Estás listo? Dice que u por v. U es x. La v es y. ¿Quién es u? La x. Derivada de y. Pones derivada de la v. ¿Quién es la v? La y. Más. ¿Quién es la variable v? La y. Por la derivada de u. ¿Quién es la u? X. Y ahorita resolvemos. Y acá. Derivada de 1 es 0 porque es una constante. Ya derivamos, pero hay que simplificar. Y recuerda que la derivada de x es 1. Y recuerda que la derivada de y también es 1, pero cuando derivas a la y le agregas a la m. Estas fórmulas son de memoria. Anótalas en tu formulario. Nos quedará 2, x y la derivada de y es 1, m. Ya le pongo un puntito. Más y y la derivada de x es 1. Le pongo un puntito y listo. Ahora usamos el álgebra porque así se ve muy feo. Reorganizamos. X por una m es una mx alfabéticamente. Y por una es una y. Los unos ni los escribas. Simplemente es mx más y. ¿Qué hacemos? Multiplicamos. Multiplicas 2 por mx y 2 por y. 2 por mx es 2mx. Y 2 por y es 2y. Igual a 0. ¿Dónde está la m? Aquí. Es lo que vamos a despejar. El 0 no vale. El 2y está sumando. Acá pasa restando. Por lo tanto, m es igual a menos 2y entre el 2 y la x. Estaban multiplicando a la m. Pasan a dividir. Y simplificas. Y simplificas. M es sencillamente menos y entre x. Es el resultado correcto. Porque este 2 se elimina con este 2. Pero te digo, en vez de m, los profes ponen dy sobre dx. Es lo mismo. Yo hago con m para no tener toda esta expresión. La derivada es menos y entre x. Resultado correcto de derivación implícita. Es derivación implícita porque tienes x y y. Y tenemos ahora la derivada o la función número 3. Tenemos y cuadrada menos 8x igual a 0. Derivas. Derivada de y cuadrada es 2y. Sabes que el exponente se baja. Ya al exponente se le resta 1. Pues te queda 1. Pero como derivas la y, siempre le agregas la m. La derivada de 8x sencillamente es 8. Se le quita la x. Y la derivada de 0, pues es 0. Despejamos a la m. El 1 no lo escribas. Esto realmente es 2y menos 8 igual a 0. 2y es igual a 0. Y el 8 está restando, pasa sumando. 2ym es igual a 0 más 8 es 8. Despejas a la m. m es este 8. Entre el 2ye, está multiplicando, pasa a dividir. Simplificas. Mitad de 8, 4. Mitad de 2, 1. Sencillamente es 4 entre 1 es 4 dividido en y. O exprésalo así. Como dy sobre dx. 4 entre y. O también hay quien lo expresa así, y prima. 4 entre y. Tanto la m como la y prima, como dy entre dx es lo mismo. Significa la derivada de la función. Cualquier resultado es correcto. Si te gusto el video dale like, compártelo y dejame tus comentarios acá abajo. Te envío un saludo desde México y suscríbete a mi canal. A Emanuel Asesorías. Subtítulos por Ana Polina. Subtítulos por Ana Polina. Subtítulos por Ana Polina. Gracias por ver el video.